Esta líder opositora que se autoproclamó presidenta y si bien en la escena internacional uno podría pensar que no es una líder muy popular tampoco lo es en Bolivia, porque claro, en el último año no había tanta información de hecho no es una líder popular tampoco en Bolivia pero para entender por qué llegó justamente a autoproclamarse presidenta vamos a ver algunos datos de ella. Tiene 52 años, está casada, tiene dos hijos durante el 2006 y 2018 fue constituyente cuando se redactó la carta magna boliviana que la firmó en este caso Evo Morales. Ejerció la obesidad y periodismo en un canal de noticias en Berni, la región amazónica de Bolivia para que tengamos una idea, esto queda en el norte del país y lo cierto es que allí no solo condujo un noticiero sino que también en un momento fue gerenta de este canal de noticias. A partir de allí sí ganó popularidad pero solo en esta región de Berni, no en todo Bolivia este es un dato bastante interesante porque muchas personas se están preguntando también incluso dentro de Bolivia quién es Añez como para autoproclamarse presidenta de Bolivia, más allá de que ella utiliza y esto también es muy interesante, esto de la línea sucesora. ¿Qué fue lo que pasó en las redes sociales? Hubo fuertes cuestionamientos a esto que tiene que ver con la línea sucesora porque lo que dice desde el movimiento más de Evo Morales es que primero tiene que pasar por el Congreso, este enfrentamiento es muy fuerte en las redes sociales bueno, desde el 2010 es senadora, primero por el partido Plan Progreso Convergencia Nacional, ahora ya forma parte, lo hemos contado acá vamos a pasar a la siguiente placa, de la Cámara Alta como integrante de Unión Demócrata, ¿no? Vice-segunda de la Cámara del Senado por eso es que ella considera que tiene que asumir como presidenta un dato no menor es que Unión Demócrata tiene un fuerte peso en Santa Cruz una de las ciudades más pobladas de Bolivia pero además el principal bastión histórico opositor a Evo Morales apoyó la candidatura de Oscar Ortiz que justamente forma parte de Unión Demócrata y un dato no menor es que obtuvo el cuarto lugar en las elecciones, algo que también cuestionan por eso esto de no tener apoyo popular como para ser presidenta, ¿no? enfrentó en las redes sociales a Lula da Silva y a Cristina Kirchner mucho se está hablando en las redes sobre su perfil personal si atacó o no al pueblo indígena con distintas imágenes haciendo alusión a bromas que hacía hacia el pueblo indígena por el momento decimos no mostrarlos hasta tanto esté confirmada que esta información sea real pero lo cierto es que en las redes sociales está circulando mucha información por eso es que hoy estamos presentando lo que son los datos concretos información que esté verificada la Biblia vuelve al palacio fue no solo la frase que dijo ayer que la hemos visto con esta Biblia grande sino que también es lo que replica en sus redes sociales la cuestión religiosa no solo está en ella sino también está en el líder Fernando Camacho que continuamente están hablando del Todopoderoso haciendo alusión a Dios enaltecimientos de símbolos religiosos haciendo alusión no solo a la Biblia a todo lo que tiene que ver con la cuestión del catolicismo como todo esto está retratado en sus redes sociales no solo en su cuenta de Twitter sino también en su cuenta de Facebook este es un panorama de un perfil con información que chequeamos que tiene que ver con Añez quien se autoproclamó Presidenta de Bolivia bueno ahí va